Desde 1999, el intercambio estudiantil bilateral entre la Escuela de Agronomía de la Universidad de Costa Rica y Iowa State University ha permitido que estudiantes costarricenses viajen a Estados Unidos para ampliar sus conocimientos y tener una noción de la agronomía a gran escala. Este año había un total de 14 cupos, de los cuales fueron seleccionados 11 estudiantes de la sede Rodrigo Facio y 13 de la sede del Atlántico. La coordinadora del intercambio explicó los objetivos que cumple este programa. Realmente los estudiantes lo que reciben es un beneficio integral que cubre diferentes áreas. Una es la cultural, donde básicamente pues ellos tienen una relación directa con lo que es la cultura estadounidense e interactúan con estudiantes y profesores de la Universidad de Iowa. A nivel estudiantil se visitan fincas, diferentes programas que desarrolla la Universidad de Iowa y también agricultores con los que tienen pues un tipo de relación. Entonces ellos reciben a nivel de su vida estudiantil un refuerzo, digamos, en lo que es otra visión de cosas que se hacen a nivel agrícola, pero en otras dimensiones, en otras latitudes. Y a nivel profesional pues también es importante porque la Universidad de Iowa les ofrece becas, ya sea a nivel de maestría, de doctorado, que pueden acceder y solicitar una vez que terminan aquí, irse para allá y posteriormente pues eso beneficia su vida profesional y futura. Este intercambio permite que los y las estudiantes experimenten la agricultura a gran escala y que inclusive accedan a estudios de posgrado en los Estados Unidos. Una de las participantes de ediciones anteriores comentó un poco sobre las enseñanzas que le dijo esta experiencia. A nivel académico nos permite, como estudiantes participantes del intercambio, complementar todo el conocimiento adquirido y las herramientas que nos dan en la carrera. En esta forma vemos no solo lo que nosotros tenemos conocimiento a nivel de cultivos del trópico, que sería en Costa Rica, sino también a nivel de otras latitudes. Además, como estudiantes, permite el intercambio de estudios de posgrado posteriores y también establecer pasantías, investigaciones en relación con agronomía. Los requisitos para participar son ser estudiante de agronomía de mínimo tercer año y tener un promedio total superior a 8. Ciencias en la COVID Los marketing